Hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección y recordamos cómo Pedro y Juan salieron corriendo disparados a ver el sepulcro para saber si en realidad Jesús estaba vivo. Yo quiero invitarte a que reflexiones. ¿Cuáles eran los sentimientos de Pedro y de Juan mientras corrían? ¿Qué es lo que pensaban? Yo creo que anhelaban volver a ver a su amigo. En el fondo de su corazón querían creer que Jesús en verdad estaba vivo y eso los impulsaba a ir a ese lugar. Yo te quiero invitar a que también vivamos esta Pascua de esa manera, corriendo en nuestra vida, con el anhelo de ver a nuestro amigo presente siempre en nuestra vida. Que en el fondo del corazón siempre creamos que Jesús está vivo, que camina a nuestro lado, que se encuentra en los momentos de amor, de servicio, de prueba, de alegría, de tristeza. En todo momento de nuestra vida siempre Jesús está vivo y está a nuestro lado. Así que corramos en esta vida, corramos por la fe, corramos a encontrarnos con el Señor.